El presidente municipal, Toño Ochoa, asegura que siguen trabajando intensamente. Se ha cuidado lo mejor posible el dinero del municipio y de todos y cada uno de los duranguenses. Nosotros seguimos trabajando, hemos cuidado desde el inicio los dineros de los duranguenses. Nosotros estamos haciendo obras, estamos muy enfocados en los temas, estamos revisando el futuro de Durango. Este gobierno municipal ha sido muy responsable en sus finanzas y por supuesto que de la mano del gobierno del estado estaremos siempre de la mano de la transparencia. Yo no puedo omitir ningún comentario puesto que tengo que ser muy respetuosos de los procesos legales que se siguen conduciendo. En relación al tema de las detenciones de exfuncionarios del sexenio pasado como el caso de Rubén N. y de Genaro García Luna en el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, el presidente municipal, Toño Ochoa, dijo que no puede emitir ningún comentario porque debe de ser respetuoso de los procesos legales que se están siguiendo y aseguró que en su gobierno municipal están haciendo auditorías internas y externas para evitar que ocurran actos de corrupción en sus funcionarios. No, bueno, no es descartable nada, somos seres humanos. Lo que sí te digo es que tenemos auditorías internas, externas, pero nosotros estamos enfocados más en el progreso del rango. Hay una completa vigilancia. Yo cuando dije voy a salir de esta hermosa profesión que es ser servidor público, la manifestación de calidad y amor más importante que hace un ser humano para otro y quiero caminar a las calles tranquilas y verles a la cara con orgullo y satisfacción de la comunidad. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.